Y ahora De altura Sí, de altura Y estoy ahora a 800 metros de distancia del blanco Sí, dentro del picado También de Super Thunder Recruzado Y había un árbol Yo le disparo como si fuese un arma semiautomática Como que no mantengo apretado No, yo hago un disparo, luego otro, luego otro Pero no mantengo como una ametralladora normal Vale, ahí estoy, que en 300 En 300 me gusta más la altitud Uh, le he dado, le he dado Le he dado Por 6 Mi primer tanque destruido Me voy a acostar, ya me planto Ya está Chicos, perdón que los interrumpa Pero... Quiero hacer un sondeo más o menos Eh... ¿Cuántos de aquí volaríamos con alemanes? No No Yo quiero cambiar No, azul Y la palabra El primero en tirarse de cabeza con un 109 G6 soy yo Vos todavía tenés que hacer un par de cosas, ¿eh? Vale, seríamos yo, Spartan 30 milímetros Nocter Y yo no sé, ¿a cuánto está la lempira ahora? La lempira Lempira Lempira, lempira Lempira De cómo 24, 25 dólares En yeah 5onex10 Le vemos la nivel de este gente ¿La manera qué? De estos que son De Guatemala como Geo Honduras Jajajajaja Holuras ة Uh, le dole, 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 dole... el segundo Facebook Que destruyo Que Epic Sí, le imagino, noB Algo rapidito tío Sí, sí Es bonito jugarlo con los amigos Eso yo online no lo puedo No, eh Pero tiene buena pinta, eh Joder, pero es que yo estoy de una edad en donde ya todo lo que es arcade como que lo digo así como con mala cara Hasta los de autos Recuerdo que los de autos me encantaban los juegos de autos Joder, ahora cuando miro ni por speed paso de eso, digo Busquemos un Forza, yo que sé Algo que simule Ah, yo el mozguante lo puedo seguir jugando de acá hasta que me muera Joder, ya le estoy dando de vez en cuando Joder, ya le estoy dando de vez en cuando